Bueno, a ver, ¿cómo te sacabas? No, no, vamos, bien, te acabas de mirar. No, vos me decías de que ese celular es mío. ¿Y qué hacía con mi celular vos? Y pero, ¿y qué no te vas a dar una selfie? A ver, sacate selfie, vos. Dale. ¡Oh, mi celular! ¡Oh! ¡Ey! ¿Quién se comió toda la comida? ¿Quién se comió? ¡Ey! Está desapareciendo la carne. Para mí que la Lucy se la está comiendo, ¿eh? ¡Qué bonita tu celular! ¡Qué bonita tu celular! ¡Ay! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Con esto? Sí. Con las lechuzas. ¿Y eso? Un paja. Ajá. De tristes. Un corazón. ¡Qué bonita tu celular! ¿Qué bonita tu celular? ¿Qué bonita tu celular? A todo, ¿eh? Mira, alguien que está... Me parece que alguien que está comiendo un poco. ¡Mira! No sé. esa carne cuando se me devuelve así ya la voy a dar miro así es una color azul o mira desde ahí o mira desde ahí que? mira para atrás a ver mira ay no se lo tiene que comer a todo si 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 cada rato hay menos carne si 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 si